El Evangelio de la Iglesia Queridos hermanos, estamos celebrando este jueves de la 34ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea que se refugien en las montañas, los que estén dentro de la ciudad que se alejen, y los que estén en los campos que no vuelvan a ella, porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Hay de los que estén embarazadas y tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo, por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día, que continúa la tónica de los textos que hemos estado leyendo durante este tiempo, este fin del año litúrgico, mantiene esta expectativa sobre el fin de los tiempos, el fin del mundo, las postrimerías, aquellas cosas que sucederán cuando Jesús venga por segunda vez. En el relato del Evangelio, como ya lo hemos notado en otras ocasiones, Jesús hace como una doble profecía. En primer lugar, se refiere a la destrucción de Jerusalén. Si alguien está en Jerusalén, que se vaya. Si alguien que está en el campo, que no vuelva. Que serán días de terrible desolación, de terrible destrucción. Hay un dato importante y un dato interesante que también nos sirve a nosotros para comprender el misterio del don que Dios nos da. Dice el texto, Porque serán días de escarmiento, en la que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Jerusalén será pisoteada por los paganos. Jerusalén no supo descubrir el mensaje de salvación. No supo descubrir a Cristo, el Mesías. Y como esa rebelión o esa darle la espalda al Salvador es lo que ocasiona lo que va a suceder posteriormente. En esto es importante aclarar algo. Dios no castiga, nunca castiga. No es que si yo dejo de venir a misa, Dios me va a castigar. Dios no hace eso. Dios no es un Dios malo, que si yo no respondo a lo que Él me dice, enseguida va y me pasa alguna cosa mala. Entonces tengo que venir a misa para evitar que me pase algo malo. No. Dios no castiga. Lo que sí sucede es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, quedamos a merced del demonio, porque nos alejamos de Aquel que nos puede salvar, de Aquel que nos puede proteger. De igual manera que en invierno yo me acerco a una estufa, cuando está fresco, está frío, para que la estufa me caliente. Y si yo me alejo de la estufa, yo soy el que me enfrío. Pero no porque la estufa deje de dar calor, sino porque yo, en vez de estar cerca de la estufa, me alejo. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Dios es el que nos protege del mal. Dios es el que nos protege del maligno. Pero si yo no estoy cerca de Dios para que Él me proteja y solo me alejo, en realidad el culpable soy yo. No es que Dios me castiga por eso. Dios nos deja la libertad. Y unido a esto, también debemos, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que muchas veces cerca del Señor no quiere decir que sí o sí todo me vaya a ir bien, porque esto tampoco se sigue de acuerdo con el principio cristiano de la redención. Jesús, que hizo todo bien, sufrió, tuvo que cargar la cruz, tuvo que padecer por nosotros. O sea que tampoco nosotros tenemos que alejarnos de Dios con temor de que Él nos vaya a castigar porque está mal, ni venir a misa pensando que viniendo a misa me va a ir todo bien. Entonces Dios me tiene que conceder porque yo vengo a misa y estoy cerca de Él, entonces sí o sí Dios me tiene que dar todo lo que yo le pido. Entender la fe así es desfigurar lo que es el sentido de la religión. Yo no me acerco a mis padres pretendiendo que algo ellos me den, sino que me acerco por el amor que yo les tengo y por todo lo que ellos han hecho por mí. Y lo mismo debería suceder en nuestra relación con Dios. Después de hablar del fin de Jerusalén y de la destrucción de Jerusalén, Jesús hace una segunda profecía, ya no inmediata sino mediata, referida a lo que sucederá al fin de los tiempos. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra. Los pueblos serán presas de la angustia. Los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá al mundo. Esta situación tan terrible, esta angustia generalizada de todo lo que empezará a pasar. Los astros se conmoverán. Cuando uno escucha esto, uno le agarra como un poco de miedo, va a decir, tantas cosas que van a pasar, tanto que va a suceder, Dios santo. ¿Cómo será ese fin de los tiempos? Entonces dice, se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de grocia. Cuando empiece a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. De igual manera que el Apocalipsis relata muchas de las profecías que nos anuncian lo que sucederá, y muchas de ellas son de difícil interpretación, pero además nos presentan este pasaje lleno de tribulaciones. El libro del Apocalipsis no deja de ser un libro de consolación, porque al final Dios triunfa. Y es lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Cuando empiecen a suceder estas cosas, levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Esa tiene que ser nuestra alegría, esa tiene que ser nuestra certeza, de saber que es Dios el que está con nosotros, que es Él el que nos ampara y Él es el que nos protege, siempre y cuando, y esto es lo importante, siempre y cuando seamos fieles a sus mandamientos. En este día recordamos el segundo misterio de gloria, que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Jesús resucita, después de resucitado está con los apóstoles y asciende. Hay una distinción entre la ascensión de Cristo y la asunción de María. La ascensión de Cristo se dice porque Jesús sube por su propio poder. La asunción de María, asunta al cielo, es porque es llevada por los ángeles. Jesús asciende al cielo. ¿Por qué asciende al cielo? Porque esa es su morada definitiva y esa es también nuestra morada. De igual manera que no estamos hechos para la muerte, sino para la salvación y vamos a resucitar, también nuestra morada es el cielo, la vida eterna, lo que Dios nos ha prometido. Y si Jesús, que es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, ya está en el cielo, también es ahí el lugar donde Él nos espera para que nosotros también vayamos a ese lugar de gloria. En medio de estas circunstancias tan difíciles que a veces nos tocan vivir diariamente, nosotros tenemos la esperanza y la certeza de que Jesús nos siga acompañando, de que Jesús sigue estando a nuestro lado. En este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal, aprovechemos para renovar nuestra fe, renovar nuestro amor a la Eucaristía, recemos por los sacerdotes, especialmente pidamos por los enfermos, por los que sufren, por los que están solos, para que la Virgen siempre los ampare y los proteja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz Jueves para todos.